Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en una emisión más de la reflexión de El Domingo. Y el día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre el Evangelio de Marcos, que lleva por título Jesús sintió una profunda compasión por ellos. ¡Comencemos! El Domingo de Marcos No todos los que buscaban a Jesús lo buscaban porque fuera el Cristo. La mayoría quería obtener de Jesús un favor, había un interés. Las multitudes que lo buscaban no solo eran locales, de su propio pueblo. Se había corrido la voz muy pronto de que entre ellos caminaba alguien que podía devolver la salud, alimentar a gentíos y hasta los demonios se sometían a su autoridad. La necesidad está en muchos antes que la fe. ¿No será la misma tendencia que hay en algunos que dicen creer en Jesús? No hay más gente interesada que gente creyente. La muchedumbre había oído hablar de las cosas que hacía, las maravillas que obraba. ¿Qué podía perder? Pobres toda su vida, miserables, olvidados, condenados a existir así por la sociedad, por su cultura e incluso por Dios. Una alternativa más podría devolverles, si no la esperanza, por lo menos un favor terrenal y un remedio temporal. Jesús sintió una profunda compasión por ellos. Los excluidos no representaban una utilidad para el pueblo. Nadie les prestaba atención. Eran ovejas que no tenían pastor. Jesús asume la responsabilidad de enseñarles, no solo de favorecerlos con un bien. El milagro era solo el signo de que Dios estaba presente. Lo relevante es que los pobres comprendieran que Dios no era el causante de los males. Dios es misericordia. Jesús no propuso una religión más buena, sino unos valores del reino distintos a los valores mundanos. Un reino en donde todos tienen lugar, porque todos son hijos e hijas de Dios. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita para que les lleguen los videos que vayamos subiendo constantemente. También si tienen una oración o petición, la pueden dejar en la caja de comentarios. Así nosotros la recibiremos y estaremos orando por ustedes. Muchas gracias por estar. Que Dios los bendiga. Cuídense. Hasta la próxima.